¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy les traigo los 5 mejores mazos para la nueva temporada, la Season 24. Quiero aclarar que no estaba en mis planes quedarles mal con la idea de cambiar esta serie a los 10 mejores mazos. El problema es que justamente recordé que en unas cuantas horas tendremos disponible el nuevo desafío para poder conseguir la nueva carta, la Excavadora de Duendes. Con lo cual me parecía una mejor idea esperar a desbloquear esta carta y así poderles traer una segunda parte con otros 5 mazos muy chingones y muy perrones para que todos ustedes puedan reventar a todos sus oponentes. Evidentemente dentro de esos 5 mazos incluir unos 2 o 3 con la nueva carta únicamente para ver qué tan efectiva puede ser. Pero bueno chicos, únicamente quería hacer esta pequeña aclaración al igual que también recordarles que todos los mazos que veremos a continuación son muy diferentes el uno del otro. Esto con la finalidad de que ustedes puedan elegir el que mejor se ajuste a su estilo de juego o bien el que tengan a mejor nivel. Otra cosa que también es muy importante recordarles es que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario, me pueden apoyar en las tiendas de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans con el código Shelby. Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras, estarán apoyando de manera directa el canal y por consiguiente también al enano. Más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Y aquí tenemos el primer mazo que les traigo en esta ocasión. Como pueden ver, se compone de montapuercos, caballero, lanzafuegos, terremoto, llevamos también el Tesla, el tronco, los esqueletos y por último el espíritu de fuego. 2.6 es el coste medio delixir de esta estrategia y si se fijan bien, este mazo es bastante similar a uno que ya les había compartido la temporada pasada. El único cambio es la inclusión del espíritu de fuego en lugar del espíritu eléctrico. Y es que hay que recordar que esta carta se vio ligeramente beneficiada con los últimos cambios de balance. Y es que le redujeron el coste delixir de dos gotas a una sola gota. También redujeron la cantidad de unidades de 3 a 1 y por supuesto le aumentaron tanto el daño como también el rango. Con lo cual, esto la coloca en una de las mejores posiciones para esta temporada. O sea, digamos que se ha convertido en una carta muy versátil que se puede incluir técnicamente en cualquier estrategia. Y en cualquier mazo, sea pesado, sea de ciclo rápido, sea terrestre o aéreo, tú puedes utilizar el espíritu de fuego en cualquier mazo de tu elección. Ahora bien, un pequeño pro tip o una de las interacciones más interesantes que yo he visto hasta el momento. Es que con este desgraciado puedes defender de manera óptima un barril de duendes. Te cargas a los 3 duendes y no asumes absolutamente nada de daño. Pequeño tip, pequeño dato, únicamente para que puedan aprovecharlo de la mejor manera posible. Ahora bien, la mecánica de este mazo es muy simple. Tenemos una doble win condition, dos cartas de support, dos cartas de ciclo que también en ciertos casos ayudan bastante para defender, distraer o lo que tú quieras. Por supuesto, un hechizo que no puede faltar en la actualidad que se van a potencializar bastante los mazos del tipo spellbait. Y evidentemente, la mejor estructura defensiva del momento, la torre tesla. Es un mazo que no falla, un ciclo sumamente veloz, así que si tú eres muy diestro utilizando este tipo de estrategias, seguramente logres subir un chingo de copas en este reinicio de temporada. Ahora bien, chicos, todos ustedes ya conocen la mecánica de este tipo de videos. Lo que hacemos es tratar de conseguir una victoria con cada uno de los mazos que les traigo en esta ocasión. Así que si les parece bien, ¡vamos a comenzar! Listo, chicos, ya tenemos al primer rival del día. Nos toca en contra de Megatron y este tipo comienza como puerca en tobogán. Se viene con esa bandida por el lateral izquierdo, así que respondemos fácil y rápido con los esqueletos y el caballero. Yo creo que tengo oportunidad de contraatacar con el montapuercos, con el montamarranas. Vamos a ver qué pasa. Viene con peca, no me preocupa en lo absoluto porque creo que le va a dar dos golpes. Ahí estamos, ahí está, segundo golpe. Excelente, muy bien. Ahora esto es un pecariete de manual. Necesito defender de la mejor manera posible porque si no el tipo me puede reventar en cualquier momento. Entonces, vamos aquí a tirar esto. Muy bien, creo que no está nada, pero que nada mal. Lo que sí es que... Uf, aquí necesito tratar de defender de la mejor manera posible. Creo que me pega, ¿no? Pero sí, me pega uno, me da un llegue. Bueno, vámonos con todo. Vámonos otra vez con el montapuercos. Lateral izquierdo, viene con mago eléctrico seguramente. ¡Uy, qué buena! Y creo que... Me lo cargo, ¿eh? Me lo cargo, bien. Bien. Ahí estamos, defendemos. Listo. El único inconveniente será el arquero mágico. O sea, dado que es una carta de largo alcance, me puede estar jodiendo en todo momento mi Tesla. Bien, por lo menos no tuve que sacrificar la lanzafuegos. Vamos directamente al ataque. Ojalá tire el peca, pero cerca de la torre. Que lo tire, que lo tire, que lo tire. ¡No! Era cerca de la torre, güey. Lo hubieras tirado cerca, cerca, cerca. ¿Qué necesitaré? ¡Qué fraude! Vámonos, vámonos, Ricky. Bien, 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 bien. Mira nada más el daño, papá. Mira nada más el daño, papá. Mira el daño de ese 2.6, papá. Mira, aquí no me voy a complicar. Es que es impredecible, es impredecible. O sea, si haces ese tipo de jugadas, tu rival seguramente no va a poder llegar a destino. Es que lo desbalanceas, lo sacas completamente de control. No, ya no puede hacer nada de este tipo, chicos. Bien, buena partida, buenas jugadas. Muy buenas jugadas. Por acá, un terremotóncio. Tronquelio, montapuercos y esqueletos. Y listo, vámonos. Buena victoria, señoras y señores. Primer bailecito chingón, bailecito perrón, bailecito del mini P.E.K.K.A. En este videazo, en este top 5 mazos para la nueva temporada. La Season 24. Si les parece, vamos a pasar rápidamente con el segundo mazo del día de hoy. A ver, a ver, a ver, a ver, por favor, que alguien me diga qué es lo que tenemos por acá. Es un mazo tóxico. Un mazo realmente asqueroso que se había dejado de ver. Pero ahora, con el reciente buff al esqueleto gigante y al horno, pues ha vuelto y más fuerte que nunca. Atentos porque, en verdad, es una auténtica locura. Es el dolor de cabeza para muchos jugadores. Ya verán a continuación el por qué se los digo. Primeramente, veamos la composición. Reclutas reales, esqueleto gigante, cañón con ruedas, tornado. Y vamos también el horno, el hechizo de clonación, el barril de esqueletos y, por último, el espíritu eléctrico. 4.0 es el coste medio delixir de esta, no voy a decir estrategia porque realmente no requieres skill para utilizar este mazo. No requieres habilidad para hacerlo funcionar. Lo único que debes hacer es plantar el horno. Apenas lo tengas, puedes defender con reclutas reales, con esqueleto gigante. Y de ahí te dejas ir como puerca en tobogán. Tiras el barril de esqueletos, tiras algún support como, por ejemplo, el espíritu eléctrico. Puedes juntar algunas unidades, algunos obstáculos defensivos con el tornado. Clonas y listo. Llegas a la torre y arrasas en un 2x3. Tienes un montón de combinaciones disponibles con esta estrategia. Así que ya quedará en ti que te adaptes al mazo que esté utilizando tu oponente. Vamos a jugar una partida y les doy una guía básica de cómo sacarle el máximo provecho posible. Así que, vamos a darle. Siguiente rival, cracks. Nos toca ahora en contra de este asiático. Y comenzamos directamente con el horno. Ya les había mencionado que es la mejor manera de comenzar con este mazo. Ya que empiezas a asediar desde el primer momento. Yo creo que aquí lo más sabio es activarme la torre del rey con ayuda de este mini peca y el tornado. Y listo. Ahí está. Tenemos la tercer defensa disponible. Excelente. Muy buen comienzo. Muy buen comienzo. Comienzo envidiable, papá. Ahora me viene con chispitas. A lo cual yo voy a responder con cañón con ruedas. Y es que tengo de todo para el chispitas. Tengo todo, básicamente. No me hace falta absolutamente nada. Nada, papá. Nada. Bien. Buen reseteo. Qué fraude. Qué fraude es eso, eh. Qué pinche fraude. Pero bueno, no pasa nada. Igual la ventaja es que la torre no asumió el daño. Porque si no, si me hubiera dolido. Estuvo a puntito. Con eso de que el esqueleto, de que, perdón, el barril. El barril ahora yo. Estoy diciendo puras pinches cartas que no. Con eso de que ahora el cañón, perdón. El cañón es un poco más lento. Pues en ciertos casos te pueden pescar, eh. Te pueden agarrar con la guardia baja. Y, hombre. Hay que tener cuidado. O sea, el hecho de que le hayan reducido la velocidad a este desgraciado. Sí que se ha notado muchísimo. Ahora, el peor momento para tirar el mini P.E.K.K.A. Y después este, eh. Hay peores momentos para tirar el mini P.E.K.K.A. Y después este que acaban de ver a continuación. A ver, 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 a ver. Vámonos por acá, vámonos por acá, vámonos por acá. Con el hechizo de clonación. Vamos, 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 vamos. No tiene nada. Bueno, sab, pero no te sirve de nada, brother. No te sirve de nada. Absolutamente de nada. No sé si ya tenga el Ixil suficiente para tirar el gigante duende. Si ya lo tiene. Miren, no me voy a enfocar mucho en la defensa del chispitas. Bien, 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 bien. Apenitas, eh. Apenitas salió. Uf, 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 uf. Es que me compliqué mucho porque me vine un poquito arriba con el tema del hechizo de clonación. Creo que era más que suficiente con el barril de esqueletos y listo. No era necesario tirar nada más. Atentos a la salpicadura que ya les había comentado. De el espíritu de fuego. Del rango más que nada. Del aumento. Sí, se ha notado muchísimo. ¿Verdad? Se ha notado demasiado. Ahora, por acá vamos a tirar este. Únicamente con el afán de cargarnos lo antes posible todo lo que venga. Ahí. Daño mortal. Bien, vámonos. Vámonos, Ricky. Vámonos, Ricky. Con toda la carne al asador. Como puerca en tobogán. Mira, mira, mira. Doble espíritu, doble espíritu. Ahí llega el siguiente. Y esto va a ser torre, señoras y señores. ¡Híjole a tu madre! Deja que te tumbe la torre, cabrón. Bueno, ya estuvo. Ahí está. Segunda victoria del día de hoy con este mazo ultra tóxico. Muy buena defensa, diría yo. Estamos blindados. El tema es que si te vienes un poquito arriba. Mi error aquí fue, se los explico. Mi error fue tirar el hechizo de clonación por el lateral izquierdo. Con los reclutas y el barril era más que suficiente para tumbar la torre. Nada más. Nada más. No hacía falta tirar el hechizo de clon en ese momento. Quizás en el siguiente ataque sí, pero no en ese. Ya que gasté tres gotas de elixir, mismas que me jugaron en contra. Pero mi oponente aprovechó muy bien la ganancia en elixir. Me revienta casi casi la torre y me la deja cuatrocientos veintitantos puntos. Entonces, sacamos la segunda victoria del día de hoy con el segundo mazo. Si les parece, vamos a pasar con la tercera estrategia. Y aquí tenemos el tercer mazo del día de hoy. Como pueden ver, este se compone de globo, pillos, torre infernal, golem de hielo. Llevamos también el minero, el tronco, los murciélagos y por último la bola de nieve. 3.3 es el coste medio del elixir de esta estrategia. Y este mazo se los traje hace un par de días al canal. Evidentemente no podía dejarlo fuera. Más que nada porque es un muy buen mazo donde los pillos juegan un papel muy importante. Son protagonistas en la actualidad en muchísimos mazos del meta actual. Entonces, considero que es una carta bastante versátil que se puede incluir en cualquier tipo de estrategia. Hay que recordar que también se vieron beneficiados con los últimos cambios de balance. Lo que hicieron fue aumentarle la velocidad del primer ataque a las niñas pillas. Es un cambio muy mínimo, pero créanme que se nota bastante en los enfrentamientos. Dado que este mazo ya se los había compartido, ya se los había mostrado, no voy a profundizar mucho en la mecánica del mismo. De hecho, les voy a dejar acá en una tarjetita el mazo o el video, mejor dicho, para que vayan a checar las diferentes situaciones a las cuales lo pusimos a prueba. Es un mazo bastante efectivo, lo van a ver a continuación. Tercer rival del día, chicos, nos toca ahora en contra de este asiático del clan Drunken Brows. Perfecto, pues vamos con los pillos desde la parte de atrás. Así es como se empieza, es la mejor manera de hacerlo. Y mi oponente que viene muy agresivo con un P.E. Igual no me preocupa en lo absoluto porque tengo la torre infernal. Además de que estoy muy cargado en elixir. Así que me voy a ir con todo. Vámonos con todo, con todo menos con miedo. Vamos por acá con esto, viene el tipo y le tiro por acá el golem de hielo únicamente para distraer. El mega esbirro y el verdugo no fueron suficientes para la defensa, así que todo bien. Aquí bien, perfecto. Únicamente me dan unos cuantos llegues a esa torre, pero es un daño que podemos asumir tranquilamente. Hay que tener muchísimo cuidado porque seguramente este sea un mazo con globo, ¿será también? O un pinche mazo de pura spam. También puede ser mazo de pura spam, ¿eh? Hay que tener cuidado. Pillas, 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 pillas. Pillas y me viene con hornazo. Evidentemente no quiero que me golpee, así que minimizamos el daño con los murciélagos. Y nos vamos con el minero a la torre de la izquierda. Más que nada, al horn. Evidentemente no quiero tener ahí esa estructura que me esté asediando en todo momento. El mazo de mi oponente es demasiado agresivo, pero al mismo tiempo también muy caro. El ciclo debe oscilar entre los 4, si no es que 4.5, más o menos. Así que considero que vamos bien. Por acá le voy a tirar un troncazo. Vámonos con el globo, ¿qué les parece? Globo únicamente para probar suerte. Por aquí alcanzo este desgraciado, ¿no? A ver si puedo. Golpear, no. Ah, qué fraude. Pero bueno, no pasa nada. Vamos ahora también con los murciélagos. Minimizamos el daño de estos desgraciados. Y evidentemente, perdón, mi oponente está en serias complicaciones. No te alcanza, bro, no te alcanza. ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces? ¿Ese rayo qué? ¿Ese rayo qué? ¿Qué show? A ver, explícame, cuéntame. ¿Qué sucede? ¡Uy, qué buena! El minero justito, justito al horno. Y mi oponente se vio en la penosa necesidad de sacar algo más. Ahora por acá esto, muy bien. Por acá el troncazo. Bien, tírame el rayo, papá. Tírame el rayo. Tírame el rayo, papá. Tíralo, 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 tíralo. No, es que no, ya no tienes nada. Sí, ya, ya, ya. Ya te chingaste. ¡Vámonos! El murciélago que se acaba de sacar el sueldo, ¿eh? Y ahora nos vamos con todo. Nos vamos con pillos y globo. Es un combo bastante fuerte, pero solamente se puede utilizar de manera correcta en la doble generación del Ixil. Si lo utilizas al inicio o en la primera mitad del enfrentamiento, te van a reventar en un 2x3. Chicos, victoria facilita, sencillita. Recuerden que van a tener el video exclusivo utilizando este mazo. Jugamos 3, 4 partidas más o menos. Así que pueden ver diferentes situaciones, diferentes enfrentamientos. Y evidentemente eso les puede ayudar a que puedan sacarle el máximo provecho posible. En cualquier caso, sacamos la tercera victoria del día de hoy. Si les parece, vamos a pasar con el penúltimo mazo del día de hoy. Antes que nada, quiero pedir disculpas públicamente por el mazo que veremos a continuación. Es un mazo no apto para personas con skill, no apto para personas que sí que tengan habilidad o que sí que les gusten los mazos que requieran hacer jugadas un poquito más elaboradas para conseguir la victoria. Lo que sí que puedo decir en mi favor es que no es culpa mía que hoy en día se estén premiando el uso de este tipo de estrategias. Mazos chocerdos, mazos asquerosos, ultra tóxicos. Es una auténtica locura. Horno con chosa y megacaballero. ¿Qué más quieres para defender, asediar, molestar, tumbar las torres? Es que es el combo completo. Chicos, vamos a ver la composición. Megacaballero, chosa de duendes, horno, máquina voladora. Llevamos también la bruja madre, el cañón con ruedas, la bola de fuego y por último el barbarril. 4.4 es el coste medio del Ixir de este mazo. Porque al igual que el segundo, no requieres pensarte nada. No requieres hacer estrategias muy rebuscadas o ataques muy, muy planificados como para poder sacar las victorias. Lo único que tienes que hacer es plantar estas chozas, estas dos estructuras y listo. De ahí en fuera lo demás se hace solo. Defiendes con megacaballero, con bruja madre, con cañón, con lo que tengas a la mano. Y de ahí en cuanto tengas una buena cantidad de tropas, te dejas ir como puerca en tobogán y tumbas muy fácilmente las torres de tus oponentes. En verdad es un mazo que se juega hasta con las patas, hasta con los cos, puedes hacerle así y listo. GG well play. En cualquier caso chicos, vamos a jugar la cuarta partida del día de hoy y a ver si podemos sacar otra buena victoria. Cuarto rival del día señoras y señores, nos toca en contra de este crack del clan Ascriyunoki. Perfecto, pues comenzamos con el horno. Hay que ver si tenemos la choza de duendes lo antes posible. Me falta una carta para tenerla a la mano y no me gusta esto porque empieza a sacar un chingo de puercos. Esta desgraciada, pero bueno. Miren, lo que vamos a hacer aquí es tirarle un... No, 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 no. Bola de fuego, bola de fuego, bola de fuego, rápido. Uy, qué buena, 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 vámonos. Vámonos, otro masito de duende gigante. A ver, me va a hacer un poco de daño, pero creo que es mínimo. Es un daño que podemos asumir tranquilamente. Así que todo bien, todo chingón, todo perrón. Seguramente tenga bola de fuego o algo por el estilo. Pero hay que tener cuidado, eh. Este tipo de mazos son de temer. Ya tenemos horno y choza. Nada más falta colocarlo. Pero es que no me quiero descuidar porque me vienen por acá con unos bárbaros de élite que seguramente los trae. Y me revientan un 2x3. Ahí está, chispitas, chicos. Otro chispitas, muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que lo más sabio sería el horno también por el mismo lateral. Minimizamos cualquier tipo de problema. Mira nada más. Es que el rango, el rango del chispitas es bestial. Buena, 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 buena. Nos llevamos a la bruja. Nos la llevamos puesta. Aquí. Mea, caballero, rápido. Bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, ¿tendrá mini P.E.K.K.A., bárbaros de élite, o qué tiene? Debe de tener algo más. ¿Ah, chinga? Le voy a tirar la bola de fuego. A mí me da igual. Me da exactamente lo mismo y no me lo puedo creer. ¡Qué buen predict! Impresionante. Qué buen ataque, chicos. Es un mazo asqueroso. Me da asco. Me siento sucio. Me siento... Siento que necesito bañarme por segunda vez el día de hoy. Pido disculpas. Nuevamente, pido disculpas. Pero insisto, no es culpa mía que hoy en día se premie este tipo de estrategias en Clash Royale. Así que es lo que hay. Es a lo que hay que acostumbrarse. Hija de su madre. Esta aguanta los chingadasos de una manera brutal, ¿eh? Y con tanto pinche puerco, sí que fastidia. Ahora, atentos a ese bárbaro porque pega de una manera impresionante. Mira nada más. Casi le tumbamos la torre ya. Casi, casi le tumbamos ya la torre. Lo único que necesitamos a continuación es la bola de fuego para esos zapis. Mira, otro predict al espíritu de... De curación. Por acá, mea caballero. El hechizo de furia que no te va a servir de nada, hermano. Bueno, casi, ¿eh? Mal, mal no estuvo. Pero tampoco es la gran cosa. Buena máquina. Barbarril. Listo. Es que chequen el spam. En esta partida no pude lucir mucho el mazo, sinceramente. Ha habido ocasiones en las cuales planto doble horno, doble choza y el tipo se queda anonadado. Pero no ha sido el caso más que nada porque mi oponente jugó muy bien. En todo momento estuvo defendiéndose del spam y venía al contraataque. Tiraba chispitas, venía con gigante duende y listo. Pero el tema era eso. Que en todo momento estuvo incómodo. No pudo ilvanar un buen ataque. De hecho, el mejor ataque posible con el mazo de mi rival es gigante duende, chispitas y bárbaros de élite. Es muy complicado que puedan frenar ese ataque por el DPS tan alto que estás sumando a tu ofensiva. Pero bueno, el caso aquí es que nos tenemos que centrar en nuestras victorias, nuestros aciertos, nuestros errores. Y en este caso creo que cometí muy pocos errores, honestamente. O sea, creo que mi error más grande fue no tirar el cañón con ruedas para sacar mejores defensas. Estuve jugando un poco más con la máquina y ese es más susceptible, es más vulnerable. Lo más sabio en contra de Bruja Madre es tirar con mayor frecuencia el cañón con ruedas. Pero bueno chicos, cuarta victoria del día de hoy. Vamos a pasar con el quinto y último mazo. Y ya para cerrar con broche de oro este video, aquí tenemos el quinto y último mazo del día. Como pueden ver, este se compone de barril de duendes, pandilla de duendes, duende lanzadardos, princesa. Llevamos también el cohete, el príncipe, los pillos y por último el tronco. 3.8 es el coste medio delixir de esta estrategia. Y sí, este es un mazo bastante viejo. Es un mazo que ya habíamos visto con anterioridad, es una estrategia de antaño. El tema es que gracias al reciente cambio que le hicieron a los pillos, pues digamos que esta combinación ha ganado muchísimo protagonismo. Con lo cual considero que es de las mejores opciones, de las mejores combinaciones del tipo Lockbait para jugar en esta nueva temporada. Eso sí, veremos qué tal funcionan todos los mazos del tipo Lockbait cuando incluyamos la nueva excavadora de duendes. En cualquier caso, eso lo averiguaremos en próximos días. Eso sí, comentarles que si este video es muy apoyado, vamos a poner que les gusta. Una meta de 5.000 likes. Si llegamos a 5.000 likes, hacemos los 5 mejores mazos con la nueva carta. Así que ya saben, a pegar un buen like. Si les parece, vamos a jugar la última partida del día de hoy y a ver si podemos cerrar con otra buena victoria. Quinto y último rival del día, chicos. Nos toca en contra de este crack llamado DanRB del clan One Direction. Perfecto, pues comenzamos con la princesa a ver si es que el tipo gasta algo, a ver si gasta las flechas, el tronco, no sé, algo, algo interesante. Un minero también podría ser buena opción. Vamos ahora con pillos también separados desde la parte de atrás de la torre del rey. A ver qué es lo que hace el tipo, a ver cómo reacciona. Lo que necesitamos por acá son unos duendecillos. Bien, buenos duendes, eh, buenos duendes. Salvamos por lo menos la vida de esta. El tema es que el tipo puede molestar bastante. Miren, no está del todo mal esto que acabamos de hacer, eh. Creo que me cargo al arquero y ni siquiera le hacen nada de daño a mi princesa. Ahora creo que estamos en una muy buena posición ofensiva, eh. Atentos porque se le viene al tipo. Uf, nah, eso era lo que no quería. Me agarró mal parado, me agarró muy vulnerable. Bueno, ni tan mal, eh. Chequen el daño, chequen el daño. ¡Uy, el príncipe! Pensé que el príncipe ya había muerto. ¡Qué cabrón! ¡Qué buena! Vamos ahora con pandilla. El tipo está muy gastado y no sabe qué hacer y seguramente se rindió. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vaya manera de cerrar el último mazo del día de hoy. Vaya manera de echarme a perder el video, bro. Lo que no quería era que te rindieras, cabrón. Pero pues bueno, ya ni modo. Este, es que no sé si también ya se rindió. ¿Qué tal si no? También. Es que no sé. No ha hecho nada en contra de esa princesa. O sea, la mejor manera de defender a una princesa es tirándole puercos, eh. Atentos al protip. No, ya se rindió, chicos. Ya se rindió. Bueno, pues terminamos temprano y subimos lo antes posible este mazo. Este video, mejor dicho. Vamos con pillos por acá. Vamos con duende lanzapetardos. ¡Y listo, cracks! ¡Victoria! Es un mazo que intimida. Nah, no creo. En cualquier caso, cracks, ya lo saben. Si llegamos a la meta de 5.000 likes, yo me comprometo a traerles en próximos días el video de los 5 mejores mazos con la nueva carta. La excavadora de duendes. Espero que hayan disfrutado este video. Espero que hayan disfrutado los mazos. Y por supuesto, que tengan por acá alguna opción de su preferencia para que puedan empezar a cumplir sus objetivos. Ya sea completar el pase, subir copas, ganar grandes desafíos o prepararse para el próximo torneo mundial. Ya saben que todas las estrategias son muy diferentes la una de la otra. Esto para que ustedes elijan la que mejor les parezca, la que más les guste o la que tengan a mejor nivel. De momento, yo dejo hasta acá el video. Recuerden regalarme un buen like, suscribirse al canal, activar el código SHELBY en las tiendas de todos los juegos de Supercell. Y también activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido y nos vemos. ¡Hasta la próxima!